En el siguiente tutorial les voy a enseñar a hacer Low Poly Pixel usando Blender y AcePride. En mi opinión, el mejor programa 3D y el mejor programa de Pixel. El primero es gratuito, así que no hay ningún problema, y el segundo se consigue en Steam, así que creo que es el más accesible también. Entonces, como verán, aquí tenemos una escena nueva, tiene los mismos objetos por defecto, además de un agregado, que es un pequeño cubo mío. En realidad no le da mucha importancia, es un cubo con tamaños de píxeles, que más que nada me va a servir de guía para saber más o menos cuántos píxeles voy a usar por unidad. Aquí abajo tengo mis referencias, que en este caso van a ser de gallinas, así que voy a ocultar eso, y démosle. Si quiero hacer una gallina, calculo que más o menos el tamaño va a ser de una unidad por una unidad. Ah, todo esto de unidades y tamaños de píxeles, a menos de que estén trabajando para un proyecto que sea más grande, no hace falta que se compliquen tanto la vida. En mi caso estoy trabajando para una escena que es mucho mayor, entonces necesito que todo cuadre perfecto. No les voy a enseñar a hacer geometría 3D, porque si no terminamos mañana, así que voy a adelantar esta parte. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos nuestra gallinita, voy a guardar, porque no guardé. Y de paso voy a eliminar las pestañas que no voy a usar de Blender. Me voy a pasar al modo de UV. Voy a eliminar esta luz, que no me sirve, la cámara tampoco. Y voy a empezar a hacer las UVs. ¡Yay! Voy a hacer Mark Sim a todo lo que sea importante. Si las UVs ya son difíciles de hacer, los píxeles no se rotan. Así que son un poco más complicadas de hacerlas. Y ahora, ordenar. Cabe mencionar que si dos caras son iguales, por ejemplo, ambos lados del estómago de la gallina, pueden ponerse en la misma posición y así ahorramos espacio. Ahora que ya tenemos nuestra sube, toca hacer lo que nos convoca. Voy a revisar cómo queda. Sí, sí, gallina muy bonita. Y voy a compararlo con mi guía. Para calcular aproximadamente cuánto mide, voy a calcular que el estómago de la gallina más el alto de la cabeza, aprox, son 16 por 16 píxeles. Así que voy a hacer Bright. Y si solo la cabeza mide 16 por 16 píxeles, supongo que con 32 por 32, podría caber todo. Lo corto. Y voy a abordar esto como el nombre de la gallina y color. Porque después vamos a tener otra textura que se va a llamar transparencia. Ahora, necesitamos esta guía sacarlo. Así que voy a seleccionar todas las caras. Voy a poner Exportar UVs. Le voy a dar a Fill Opacity 0. Y exporto esto como una imagen. Al Fill Opacity le voy a dar 0, que es básicamente una opacidad que le da a las caras de la subves. Que básicamente no me gusta porque a la hora de hacer pixel suelo seleccionar el color y esto me lo mancha. Así que le voy a dar 0 y voy a exportarla a su vez. Una cosa muy maravillosa que tiene hace Bright es que te permite tener capas de referencia. Una capa de referencia es una capa de tamaño infinito que queda por encima de nuestro pixel art. Sin importar la resolución. Entonces, aunque estemos trabajando con resoluciones muy bajas, podemos usar una imagen de muy alta resolución encima. Lo que voy a hacer ahora básicamente es solo separar para ver cómo se están comportando las subves. Así que solo les voy a dar un color random y voy a empezar a notar cositas. Como que aquí estas subves están chocando. Entonces voy a tener que moverlas a otro lado. Acomodo y exporto de nuevo. Ahora que tenemos nuevas subves, necesitamos exportar nuevas subves. Y esta va bien rápido. Voy a acomodarlas a su vez. Y le iba a hacer café. Se me había olvidado. Así que aprovecho de pintar un poco. Y ahora voy a traerme la textura Blender. Para traerla necesito crear un nuevo material que se va a llamar gallina. O ina gallina. No, ya. Ina gallina. Y de base le voy a dar una textura. Pero esta textura, si vemos acá abajo, necesito que se comporte como closer. Ahí. A ver. Pausa. Esa parte importante. Cuando tú importas una textura Blender, por defecto, viene con filtros. Filtros que sirven para, por ejemplo, si va a trabajar con resoluciones... O sea, si quiere usar una textura y tiene una resolución muy pequeña, Blender, por defecto, le hace un pequeño blur para que parezca que es una de mayor resolución. Pero ahora que vamos a trabajar con píxel, necesitamos lo que se llama píxeles perfectos o píxeles cuadrados. Por lo que necesitamos que no tenga ningún filtro. En este caso, el que no tenga ningún filtro se llama Closer. Ahora que la tenemos, vemos que el ala está chocada. No importa, es normal. Y a la cabeza le vamos a dar la misma textura. Porque recordemos que son dos objetos distintos y la textura solo aplico a una. Voy a acomodar las alas. La cabeza. Juego un poco con los vértices. Y ahora les voy a enseñar la magia de Blender. Blender tiene un modo para editar texturas. Básicamente, tenemos que irnos al modo de Paint Texture y tenemos que fijarnos en dos cosas. Primero, por defecto, la opacidad viene baja. Como nosotros estamos trabajando en píxel y queremos trabajar con colores exactos, no necesitamos que la opacidad esté baja, así que se la vamos a subir. Y segundo, en la opción de Fall Off, ponemos esta última forma, que es como cuadrada, que básicamente nos dice que lo que dibuje o lo que pinte va a ser siempre pixel perfect. No va a tener ningún degradé en los bordes. Haciendo eso, podemos empezar a pintar píxeles en el programa. Originalmente el proceso sería abrir el programa de las texturas, hacer un cambio, guardar la textura, abrir el programa 3D, en este caso Blender, irse a la textura y darle un actualizar textura. Todo eso se ahorra con el modo de Texture Paint. Y ahora que estamos listos, voy a empezar a hacer transparencias. Hacer transparencias en Blender da para su propio video, así que no tengo tiempo para explicarlo. Pero resumiendo, es agarrar un material normal, un material de transparencia, usar un nodo que los una, y hacer un mapa de blanco y negro, donde blanco muestra la textura y negro borra. Les voy a dejar los nodos, así pueden verlos todos lindos. y ajustamos el material para que sea alfa cliff. Ahora que tenemos así, todo lo que se pinta negro se borra y todo lo que sea blanco se muestra. Entonces podemos pintar las alas, las patas, etc. Voy a aprovechar de hacer los últimos detalles. Y voilà, tenemos una gallina. Bueno, y eso fue todo con este tutorial. Y con eso ya saben hacer todo mi proceso de Log Polypixel. El resto es práctica y dedicación. Muchos locos para Blender y nos seguimos viendo.